¡Suscríbete al canal! ¡Perdió la intermitencia! ¡Perdió la intermitencia! ¡Doble! ¡Diamante! ¡Maracaibo! ¡Pa' que vos veáis! En 2008, Vocalzón, Chino y Nacho, Servando y Florentino y Franco y Oscarcito también interpretaron varios de sus éxitos desde el escenario de la tierra del Sol Amada Pero la lista de invitados incluyó a un artista internacional que todo el mundo aclamaba ¡Rey de reyes, el reggaetón! ¡Le cantó una pobre diabla! ¡Incendió la batidora! ¡Y es el rey de la noche! ¡En el Festival de la Orquídea está Don Omar! ¡Venezuela! Somos los genios La mujer de fuego, fiel a su amor por Venezuela, no dudó en regresar al país que llama a su segundo hogar para recibir un premio muy especial El pueblo del Zulia le entrega a Olga Tañón la única orquídea de uranio Yo tenía un sueño hace muchos años atrás de venir a Venezuela y los primeros que me abrieron las puertas fue la gente del Zulia Fue por aquí, donde me ha traído tanta alegría, tanto cariño, donde creyeron en Olga Tañón y donde me llevo a mi gran amiga, la hermana Francisca de los Ángeles junto a todos ustedes que son mis amigos y son mis hermanos Gracias, gracias Peña y adoro que Dios te siga dando mucha salud Aplaudida incluso por nuestra Miss Universo 2008, Dayana Mendez Corazones que volverán a emocionarse al grito de Orquídea este 11 de noviembre Noticiero Benevisión continúa con la cuenta regresiva Venezuela, faltan 3 días para el Festival Internacional de la Orquídea Porque Maracaibo, allá vamos